Música 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 Dale cojo no tengo nada de la acuada Nadie me esta robando de mi internet Uy hermano Esta Esta delir de buena en mi wey Música 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 Bien reconfiable Cojo que hay alguien en la otra casa por si acaso Tengo dos cubos de 50 Tengo dos cubos de 50 y dos me da guerra La si o no la si Le vamos por nada No sabes que déjame es a mi Déjame es a mi Y el escudo Vale vamos 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 Ok ok sirven Te comen un alfa es el spa Uy bueno y me sigue el tallo Salgamos por aqui cojiste Uhhh Uhhh hay gente aca Hay gente we Por donde te fuiste we Buena copa Buena copa Vena vuelve Nooooo Quiero mareco fuculeo Jajajajaj El cojo? No Dime si hay alguien mas A no robarte ni suplicarte A eso viste matarte le he pegado una bala mas y me lo pidiamo Igual le he pegado una bala mas y me lo pidiamo Chamлю No No queitame Y Eng Y Dime si Cho' Cho' CDs Pos ¿Ana? 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 ¡Suscríbete! Tení estático. ¡Ahí me frío! ¡Se está! Mira, mira, mira. ¡Ey! ¡Curra que aprendiste! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Huevón! ¿Te mato igual? ¡Va! ¡Va! ¡Ya hermano! ¡Le quité caleta! ¡Le quedo 10 de vida! ¡Estoy seguro! ¡Le quedo 10 de vida! ¡No es que tu madre! ¡Lo que te hizo! ¡Te hizo un baile puta! ¡Te hizo un baile! Hijo de la gran perra ¡Te hizo un baile! ¡Hijo de la gran perra! ¡Eso es algo igual! ¡Fortnite! 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 ¿Por qué siempre le dices una mochora? ¡Fortnite! ¡Fortnite! Conozco, a ver, a ver lo que hace No hay un lugar en el que se pueda ver todo el baile No hay un lugar en el que se pueda ver Se cargamos a la puerta principal de ésta Mejor no, mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Mejor no Corre, cojo, ahí, corre, cojo, ahí ¿Cuánto te fuiste? Corre, Forrest, corre ¿Has visto esa sesión o no? Me salió igualita esto Corre, Forrest, corre Debes correr, Forrest Oh, y la roja, y la roja allá, está, está Ah, no, efectivamente hay gente Pero aquí no, ven Corre, ahí hay un arma, güey Debes correr, güey Oh, viene para el lado Dime si hay alguien más ¿Cómo se indica que va? Con el triángulo De nada Eh, ángulo Ya, ¿y con cuál se estábando? ¿Que te colgeó a pasar? El cuarto Bueno, esta mirada Lo sé 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 a salpiconero a metrópolis va a jugar con la francojo salpiconero metrópolis a salpiconero a metrópolis rápido, rápido, rápido metrópolis vieja confiable vieja confiable vamos vamos si tu no sabes jugar tenes que aprender a aprender vale dale doble doble voy a jugar con la francojo asi que no para mi te llevo la pierna wem !! prensa que no te llevo la pierna si te llevo la pierna te llevo la pierna tu llevo la pierna ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Ah, ya va súper bien Faltaban dos segundos para que el guante disparara Dime si hay algo más ¿Qué pasa? 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 ¿Con cuál se disparaba? ¿Con cuál se disparaba? ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aloha. Gracias. 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 Gracias.